Morió a causa de... ...harta picadura de abeja... ...esto en la ciudad de Machala. ¡Ocho en punto! ¡Ocho en punto! En este video se puede apreciar el momento exacto... ...cuando el adulto mayor es atacado por el enjambre de abejas asesinas... ...las cuales rodearon el cuerpo del indefenso hombre... ...quien trató de espantarlas con un trapo. Sin que esto le resulte, pues al menos siete minutos duró el episodio... ...que hizo que éste perdiera la conciencia. Demasiado picado, niña. Créalo, le digo que yo que lo vi... ...a mi tío no había un dedo de ponerle en el cuerpo porque todo era picado. Incluso hasta en su lengua se habían metido esos animales a morderlo. El médico que lo atendió manifiesta que la persona llegó con los signos vitales muy bajos... ...por ello realizaron varias acciones que permitan estabilizarlo... ...pero todo esfuerzo resultó en vano. El paciente llegó acá a nuestra unidad en malas condiciones clínicas. Prácticamente tuvo un choque anafiláctico propio de la picadura... ...porque eran múltiples picaduras, múltiples, múltiples... ...todo el cuerpo, todo el cuerpo, cara, brazos, tórax, abdomen, todo, todo, todo. Familiares de Luis Alfredo Alvarado Cornejo, aún consternados por la muerte... ...relatan que minutos antes habían conversado con éste... ...que saldría a darse una vuelta... ...sin imaginarse qué serían las últimas palabras que cruzarían con el adulto. Lo que pasa es que estos animales habían atacado primeramente a un perro... ...del perro que lo atacaron, lo habían muerto al animalito, lo atacaron a mi tío. Y los vecinos corrieron, todos se encerraron en sus casas... ...y solamente lo que le pasó, la desgracia fue a él. Ellos aspiran que alguna autoridad o institución llegue a este lugar para que elimine ese panal... ...que, a decir de ellos, ya ha causado la muerte incluso hasta de un perro... ...haciendo esto que ya existe una alerta, la cual no se tomó en cuenta... ...y hoy sufren la pérdida de su ser querido. Marta Contento, TC Televisión.